Le damos formalmente comienzo nuevamente a la continuidad de la reunión del día de ayer. Le damos para continuar a partir de las 18 horas. Todos saben que luego de que se termine un corte intermedio no es necesariamente volver a tener quórum para empezar, pero queríamos hacerlo contando con la mayoría de los presentes que han dado el presente a través de la VPN y también el secretario administrativo que pedimos que dé cuenta de cada uno de los que está participando en la comisión, de que estamos con el quórum suficiente para poder avanzar sobre todo para resolver una situación que quedó con dos posiciones en el día de ayer. La nuestra, que interpretamos el reglamento de la comisión bicameral, que podemos pasar a los dictámenes y sobre todo llevar adelante la reunión de la comisión de la manera que la estuvimos haciendo y la posición que expresó junto por el cambio, que esperaba que haya un dictamen de la comisión de modernización que fue dado por unanimidad, que haya un acuerdo en petición de poderes que en este momento se está terminando de realizar en la Cámara de Diputados, en la Sala 1 del anexo, para lo cual saldar estas divisiones, estos distintos puntos de vista, creo que es importante poder pasar a la firma de los dictámenes de los 20 decretos de necesidad de urgencia que tratamos en el día de ayer y dejar abierta la mesa de entrada de la comisión de la Secretaría Administrativa durante todo el día de mañana para que vayan recepcionando de manera adecuada esos dictámenes y poder inmediatamente girarlos a la mesa de entrada de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Y si ustedes están de acuerdo, como antes lo anticipé antes de dar comienzo a la reunión, me parecería importante que podamos trabajar el resto de los decretos las semanas subsiguientes, los anteriores a la pandemia y algunos que quedaron de la pandemia, que van a seguir el Poder Ejecutivo dictando dentro de los 10 días hábiles, vamos a dar tratamiento en la Comisión Bicameral. Quiero hacer uso de la palabra.